Don Ernesto Sánchez Vélez, vecino del barrio Parnaso, comuna 2 de este distrito, ha acudido a Enlace Noticias para denunciar la amenaza que representa en su sector un almendro afectado en el mes de mayo por una descarga eléctrica. La situación es que al árbol de almendro, en el mes de mayo, el 30 de mayo, un aguacero, una descarga eléctrica que cayó, le cayó al árbol y le quemó la mitad del árbol, un sector. Y él se ha venido ahí deteriorando, 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 todos los días amanecen pedazos de palo del árbol en el piso y es un riesgo alto por la altura que tiene el árbol a que se caiga, haga daños o lesione a alguna persona o niños que se paran a veces a jugar ahí alrededor. Asegura el afectado que ha acudido ante los despachos oficiales correspondientes, pero a la fecha no ha habido la respuesta y la atención que demanda. Por favor, nos diligencien lo más pronto posible porque hemos venido diligenciando todo eso. Ellos nos hicieron una visita, nos dijeron que iban a informar a la CAS para que le dieran la autorización. La CAS hizo la visita el 22 de octubre, me dieron respuesta el 23 de octubre. Yo les envié vía correo, vía email, les envié la respuesta y hasta la presente no he tenido ningún tipo de notificación. Y la idea es que, por favor, nos dé prioridad a eso por el riesgo alto que hay. Insiste don Ernesto ante el distrito y ante la Corporación Autónoma de Santander CAS para que cuanto antes se proceda como corresponde con este almendro.